¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo vídeo de actualización y como es de costumbre vamos a desmenuzar las buenas nuevas que nos trae este parche, que no son muchas, ya saben por qué los planes del señor D-Bros van mucho más allá que unos cuantos parchecitos, así que este parche va a estar disponible el 31 de este mes antes de empezar no te olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos para que también estén informados, ahora sí empezamos En el salón crucero estará disponible Felicity White para su obtención, ya saben que para poder obtenerla y comprarla necesita ser VIP 12 para adelante, mientras que en la tienda flotante estarán disponibles Evil Rose, René Arc, Natalie Miskina, la Doctora Muro, Yang Lung Mei y Patima, todas las mencionadas disponibles hasta el 6 de agosto En los paquetes de eventos no hay muchas novedades, más basura para comprar con nuestro dinero, lo más interesante en los paquetes de eventos es que vuelven la venta de medallas convertibles, ya saben que esto va a cambiar en lo que va siendo el mandato de D-Bros para más adelante, se nos van a olvidar mencionar más los paquetes de eventos, así que esperemos que en un futuro deje de mencionar paquetes de eventos porque los odio, los odio, medallas convertibles así es por un precio astronómico del 99.99, el cual no vendrán 4.000 puntos VIP de experiencia, 200 medallas convertibles, 300 cajas de municiones, 200 broches de la diosa, 20 millones de puntos de oro y una caja de selección de Honor Coins por 10 Así que gente, esto va siendo lo más importante del paquete de compras de este parche Se ha añadido un nuevo evento en el World Fire, así es, hace muchísimo tiempo que no nos dan pues este paquetes en el evento Así que esto es un nuevo evento, el cual pues se puede celebrar Esto viene por parte del señor D-Bros, así es, para dar la bienvenida a un nuevo comienzo D-Bros ha preparado un nuevo regalo Evento de devolución de bonos en efectivo Este evento de bienestar se reinicia todos los días ¿Qué significa? Pues nos van a dar una devolución del 10% del total de diamantes gastados todos los días Así que revisa el World Fire de la actualización para que te den tu devolución Muy bien chicos, vamonos al carnaval Así es, comandante, toma tu fusil Ponle todas las malas posibles porque tenemos misiones que cumplir Calendario mensual, servicio de transferencia especial Para celebrar nuestro comienzo hemos preparado un calendario mensual especial para agosto del 2019 No pierdas ni un solo día y reclama todos los diamantes que tiene D-Bros para la comunidad A partir del 27 de agosto las recompensas extra de medallas de piloto para apoyar tus trascendencias Han sido cambiadas a la piloto Hanna Zahualena Muchas gracias señor D-Bros, estamos ya cansados, cansado de farmear a Ariel Hoy tampoco dejaré de pronunciarlo Report for Duty El cuartel general de RAP ha designado fechas para que todas las tropas se reporten a la base Preséntate a trabajar durante el horario del evento todos los días Y recoge los suministros especiales proporcionados por la sede especial Daily Special Op, enfrentate a misiones tácticas ópticas especiales que surgen todos los días y recibe recompensas por completarlas Premium Treasure Pool, desafía tu suerte en el Premium Treasure y consigue recompensas extras por la cantidad de veces que lo abras durante el evento Gold Treasure Pool, desafía tu suerte en el tesoro normal, consigue recompensas extra por cuantas veces lo abras durante el evento VIP Special Converted Medal Sale, oportunidad de comprar medallas convertibles con diamantes, ojo que solamente sirve para los VIPs Diamantes en venta, 30% de bonus Estos eventos especiales de bonificación se llevarán a cabo para celebrar la trascendencia del servicio de DeepRoss No solo los artículos de diamantes en las tiendas de diamantes tienen un 30% de descuento Premium Treasure Chains Boss por 2 La oportunidad de sacar a un piloto real del Premium Treasure es aumentada por 2 durante el evento Así que si aún te falta algún piloto comandante, esta es tu oportunidad Ojo que si sacas una piloto real del tesoro Premium que ya tenías, serás recompensado con 35 medallas Bonus por 10, Bank Trade Trade Event Siempre gana 10 veces el premio Ordo cuando cambias oro en el banco durante el evento Así que si estabas un poquito falto de oro, ve, ve al banco, gástate tus diamantes porque siempre, siempre sacarás por 10 War Map por 3 Conquista enemigos en el mapa mundial y recibe por 3 recompensas durante el evento Recuerda que el oro y la experiencia no están incluidas en la bonificación Skill Level Up 20% de descuento El precio skill de Level Up en Gold está en venta un 20% de descuento Así que si tenías algunas waifus que aún te faltaban subirle sus skills, esta es tu oportunidad porque tendrás un 20% de descuento en su costo Daily Battle por 3, las recompensas por objetos de afecto están multiplicadas por 3 durante la batalla diaria en el evento Así que por favor ve, ve a las batallas diarias y recupera todas tus recompensas y multiplícalas por 3 Así que nada gente, esto va siendo el parche que se nos viene este mes Ya sé, ya sé que no es mucho pero el señor D-Bros está poniendo sus ganas para que al menos le cojamos un poco de galleño Este calendario de puros diamantes realmente hace mucho que decir lo que es D-Bros Esto señor Flero Games ni en sus sueños se imaginó hacerlo Así que tenemos que estar agradecidos y darle todo, todo el apoyo al señor D-Bros Luego ya podremos decir si es que valió la pena darle el apoyo o no Pero por el momento, todo el apoyo a D-Bros para que Go The Kiss vuelva a renacer Así que nada gente, espero que les haya gustado, a mi me ha encantado Por favor dale like, suscríbete, comparte el video para que tus amigos también estén informados Y nos vemos en un próximo videazo Adiós Adiós